Vale, familia, os vamos a explicar qué vamos a hacer hoy, ¿vale? ¿Cómo lo hemos bautizado? GeoRunning, no sabemos si existe o si no, supongo que a lo mejor ya existe, pero vamos a hacer Geocaching corriendo, ¿vale? Exacto. Así que vamos a hacer 10 Geocaches desde Cornellá hasta la playa del Prat, que son 12 kilómetros de ida, buscando 10 Geocaches que hay, ¿vale? Correremos, pararemos a buscar, correremos, pararemos a buscar, y así sucesivamente. Explicamos qué es el Geocaching. El Geocaching es una aplicación de la cual la gente lo que hace es esconder objetos, pequeños tesoros, eso es, tesoros que la gente tiene que encontrar, intercambiar o simplemente apuntar el nombre a una lista conforme lo hemos encontrado. Entonces, en eso estamos. Correremos 12 kilómetros e iremos parando encontrando los Geocaches. Muy bien, ¡a tope! Vale, familia, el primero que hemos hecho no lo hemos encontrado. En teoría estaba aquí, en el número 46. La pista era, Valentino Rossi está muy cerca, entonces hemos deducido que estaba en uno de estos agujeros. Ahí está. Hemos mirado todos los agujeros y no hay nada. Hemos mirado con la linterna y todo. Y es porque, como bien sabéis, algunos Geocaches ya no se encuentran porque les falta mantenimiento. Entonces, hemos escrito un mensaje en la red social para que el que se encarga de este Geocaches venga y lo ponga otra vez bien para los siguientes buscadores. Y en la red social pone que durante el 2020 nadie lo ha encontrado porque ya no está. Exacto. Entonces, lo que hacemos son 10 Geocaches que tenemos que encontrar. Este lo damos como fake, pero porque lo hemos buscado y porque ya hemos corroborado de que no estaba. Así que ahora vamos a por el segundo. Venga, va. 1,1 kilómetros. Está en el puente que lleva al río Llobregat. Así que venga, ¡a tope! ¡Chaca! Lo que pensaba que era aquí, pensaba que era aquí y es pasado el puente. Pero mira, es pasado el puente. Es pasado el otro puente que lleva por el otro lado. Es este puente. Vale. Es la que venía por ahí ya. 100 metros. Piensa un imán. Piensa el contexto. Vale. El contexto no puede ser. Piensa imánzada en la valla. Agujero en la piedra. Por ahí dice el agujero. Me he tembado a quedar en cuenta. Qué guapo es que te tiendan el móvil, tío. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Fíjese por aquí, ¿eh? Te marca en el lado derecho del puente. ¿Podemos hacer un puente? No, no. Queda puesta. Agarra aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, maricona, ¿eh? No puede ser tan arreglado. Hay una buena hostia, ¿no? Donde estoy, marca un metro. Es aquí. ¿Donde estás, marca un metro? Sí, pero luego, ojo, pues... Mira, mira, mira. Mira. Al caché está colocado en una zona inundable a Neuancontas y el río está crea oscuro. O sea, está debajo. No entiendo nada, tío. Claro. Estamos allá arriba. Y la movida es que hay que buscar ahí abajo. Eso sí, el último no lo encontrará tampoco. Pero no lo daremos por vencidos. Porque sí, porque el último... Hace un mes vino un pavo y dijo que no lo encontró y que precisamente a lo mejor era porque la gestación había crecido. Está aquí el Michael quejándose que pone terreno 2, es decir, nivel 2. Terreno 2, mira, mira, terreno 2. Y el... Y el... Y el... Hostia. Ojito de maricarmen. Terreno 2. Aquí está bien, bro. Sí. ¡Hala, tío! ¡Aaun, mi... madre! ¡Uah! 12 metros. ¡Uah! Bro, que hundió, tío. He puesto el pie y me hundió hasta abajo, tío. 10 metros. Es ahí, tío. Es en las pu... cajas esas, tío. Me cago, me... Me maten. ¡Uah! Como encontremos, este es épico, ¿eh? Claro, que estábamos justo allá arriba. Y nos marcaba que estaba aquí. La pista, la pista es... Comta Amtrapicha. Comta Amtrapicha. O sea, te dice justo aquí. Sí, tío, un metro. Mira, mira, mira. Mira el móvil. Así, mirando para allá. Si no está aquí... ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Eso? No. Coño, me cago en Dios. ¿Qué haces? Me cago algo, tío. ¿Qué haces, hijo de puta? Como que hay ortigas, cabrón, ahí. A ver. Estamos en medio. Esto son ortigas, ¿no? Por lo menos. Sí, tío. Ahí no hay nada, tío. Dale, dale otra vez. ¡Bua! Me pica todo ya. Claro, cabrón. Es que eso son ortigas. 0 metros, es de aquí, tío. Estamos pisándolo. Es que, tío. ¿Qué va, tío? Esto no puede estar aquí, tío. ¿Y el grande, pequeño, qué te dice? Dos tamaños, dos. Es que como mucho es ahí donde está la puta ortiga. Es esto. ¿Esta mierda? Yo creo que es esto lo que... Joder, pues con razón me lo estaba comiendo. Porque no le digo que eso tenga... Bueno, nos hemos matado. Hemos estado cavando con el palo. Me pica todo el cuerpo. Ortigas a punta pala. Nada, nada. Nos piramos. Así que dado el segundo por fail también. Sí. Pero es que... O sea, nos hemos dejado el alma, ¿eh? Por aquí, por ahí, cavando por ahí, rompiendo matojos de todo. Y es que esto ha crecido y es imposible. Es inviable. Esto, la última persona que lo descubrió fue el 11 de julio y decía que lo ponían en observación porque no lo habían encontrado. Porque quizás, como está justo el río aquí, lo veis, pues ha crecido la vegetación y lo ha hecho invisible ya. Así que se supone que la persona que lo puso tendrá que venir a mantenerlo. Esto es lo que hay. La última persona que lo encontró fue el 18 de enero que lo encontraron. Pero, claro, ha pasado mucho tiempo. Llevan ya 7, 8 meses sin que nadie lo encuentre. Significa que a lo mejor les falta un poco de mantenimiento. Pero no lo hemos encontrado. Así que nada, nos vamos para el tercero. A ver qué tal. Vale, ya tenemos el tercer. Esperemos que este no sea fail. No, 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 no. Por favor, coño. Venga, va. Esto ya es el Pratt, ¿eh? Esto ya es el Pratt. Sí. ¿Qué? 6, 3, 2... ¿Has encontrado ya? No. Bueno, aquí hay algo, ¿eh? Mira. Si eso no es, bro. Tiene que estar aquí. Mira, el botecito ese. ¡Oh! Será como una brida. Sí. Creo que sí, ¿eh? Venga, bro. ¡Uh! ¡Vamos! Mira, mira, mira. Vale, tercero, tercero pillado. Vale. Ahora vamos hacia el cuarto. Hacia el cuarto que está a 400 y pico metros. Masía el cancomer. Eh. He ido por aquí. Vale. Mira, es más. Bueno, hemos llegado ya. Y marca aquí. Y marca en este sitio. Ah, pues puede ser. Míralo, míralo. Marca por aquí. No sé. No me jodas, que salgo. Atención a Chris, que está mirando. No, no, no. Una bola de papel de plata. Qué hijos de puta, ¿no? Yo creo que es por aquí. No, 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 no. O sea, hay que recogerlo. Marca por aquí. Marca por aquí. A ver, voy a mirar ya, tío. He ido un poco a... ¿Sabes? ¡Hostia, bro! ¿Qué? Tenía razón, marcaba ahí, tío. Me he flipado. Marca ahí. ¡Ojo! La he encontrado. Dale, dale. ¿Cómo no sea esto, matón, tío? Oye, hace arañas, tío. Me empol aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, vida! Uy, ahora que pienso, no puedo enseñar mucho, porque eso sería un spoiler. Sí, sí, creo que los amantes de Geocaching me pueden... Sí, sí, claro, no podemos. No podemos, ¿sabes? Estas cosas. Claro, tío, ¿no? Bueno, luego lo cortamos, lo editamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.